bienvenidos buenas noches a cada uno de ustedes y gracias por sintonizar este tu podcast cristiano favorito vamos a hablar feliz sábado gente dios le bendiga muchísimo cuantos ánimos y hoy chicos tenemos nuestro segmento la biblia habla bajo la conducción de invitados especiales mensajeros del evangelio no vamos a entrevistar sino que van a estar con nosotros aquí la biblia habla adelante después de tan buena presentación que le hace un ministerio tan serio oye con lo que sale este muchacho seguimos los hermanos se dejen señores ustedes saben que estamos en youtube pero está viendo en este momento pero quizás sé que usted lo que está mirando es un cortecito que alguien le mandó por whatsapp usted puede encontrar al team vamos a hablar en tiktok como diseñar la tiktok como team vamos a hablar pueden buscarlo también en instagram como team vamos a hablar sin resigna vamos a hablar en facebook puede buscarnos como tiempo a hablar y en youtube está el team que ya está hablando adelante gabriel gente como ya saben hoy estamos en la biblia habla y tenemos un tema que es para para mí particularmente bastante interesante e importante ustedes saben que muchas cosas son obviamente pecado por ejemplo si alguien mata a alguien no hay que ir a la unán y estudiar teología para saber que es un pecado si o no si alguien roba tampoco es que es un análisis segético para para decir que eso fue pecado pero hay cosas que la biblia si las presenta como pecado pero que muchas veces nosotros no la tratamos como tal como así entonces de eso vamos a estar hablando en esta noche de cosas que son pecado pero que nosotros los cristianos no las tratamos como si fueran pecado se entendió la idea entonces debemos iniciar lógicamente definiendo que para la biblia es pecado la biblia dice en primera de juan 6 1 de juan 3 disculpen 1 de juan 3 4 dice todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley o sea que básicamente en lenguaje de wikipedia un pecado es la violación de la ley ahora a que le hace referencia a eso a los 10 mandamientos ahora la primera pregunta que tengo para ustedes es esta hay cosas que nosotros consideramos como pecado o que son consideradas como pecado pero no están incluidos en el decálogo es decir los 10 mandamientos si como cual como el proverbio 6 16 es una cita que nos da nos dice ahí si es 6 cosas que aborrece jehová y a un 7 abomina su alma vamos a leerlo usted lo puede buscar en proverbio 6 16 vuelvo y cito la la el versículo bíblico dice el 17 18 y 19 los ojos altivos la lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente se entiende lo que es el corazón que maquina pensamientos iniquos los pies presurosos para correr al mal o sea lo que marcha no 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 la gente que va con el pensamiento premeditado de hacerle daño malo ok ya entiendo el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos aunque yo leyéndolo bien aunque o sea pero da hace como algunas referencias en realidad el versículo hasta que yo acabé de decir un disparate aunque no aún o sea hace como como relación con los demandamientos a que decidió un disparate no 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 porque de hecho al final dice lo que siempre han escondido entre hermanos ok y eso no tiene en los demandamientos o sea creado chinche eso es pecado también se pecado también diga usted la biblia menciona también otro significado de que es pecado por ejemplo santiago capítulo 4 versículo 12 dice o 17 el que sabe hacerlo bueno y no lo hace comete pecado es importante gabriel por ejemplo una de las cosas que quizás la gente lo ve como normal no lo ve como un pecado pero que es algo que dios aborrece o sea a pesar de los demandamientos dios durante toda la biblia a través de los profetas a través de sus siervos ha dejado instrucciones de cosas que hacer cosas que son malas porque son malas y básicamente para nosotros mejorar nuestro estilo de vida por ejemplo hay algo muy importante que es muy común en el día y es el chisme o sea el chisme no no hay un mandamiento que diga no sea chismoso es verdad eso no hay un mandamiento sin embargo si hay instrucciones por ejemplo la biblia habla claramente de la gente chismosa lo dice a sí mismo por ejemplo proverbios 11 13 dice la gente chismosa revela los secretos la gente confiable es discreta por ejemplo especio 4 29 dice eviten toda conversación obscena o por el contrario que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan guau a tu entender esta cita tú ya cuando alguien venga a hablarte más de algún hermano de alguna persona ya tú tienes que entender que esa conversación no va a o sea si está mal ser una persona que básicamente siempre discordia entre manos como dice el texto anterior o que básicamente participe de estas conversaciones obscenas tú sabes que otro también versículo aclara un acto o un hecho que no están dentro de los 10 mandamientos el que o sea el que el cristiano o los cristianos que dicen que se puede beber alcohol y que no hay ningún problema con eso lo que fuman también y lo que huelen y lo que se inyectan si o sea no no hablo precisamente de cristiano que realicen eso sino de gente que lo realiza de hecho hubo un cantante de música urbana que hace un tiempo emitió que había dado al señor que él decía que fumar marihuana no era ningún problema porque esa planta fue creada por dios que no había ningún pecado en eso y cuando tú mira el concepto que él presentaba en ese momento para quizás la persona que no tiene mucho entendimiento bíblico pues si ven acá pero no está tan lejos de la verdad lo que está realizando y aunque los mandamientos no te dicen no no vas a utilizar tal cosa nosotros sabemos que es pecado mira a mí me gustaría aportar algo en ese sentido porque yo escucho muchas teorías sí porque de hecho nosotros compartimos un vídeo de sí y mira de un comunicador que tiene un canal de youtube exacto que él invitó a un pastor la cual el el pastor decía que el cristiano se ha pasado en algunas citas bíblicas sobre todo cuando jesús convirtió el agua en vino el agua en vino donde decía que sí que el cristiano puede beber alcohol si nosotros dedicamos un vídeo completo habla del alcohol eso lo hicimos no lo hemos hecho claro que sí sí claro que yo no lo que me preocupa es el hecho de que algunas personas dicen que como es una planta de la tierra se puede consumir la biblia especifica bien a detalle cuáles plantas y cuáles plantas no entiende la biblia dice que toda planta en que hay fruto y todo algo que dé semilla y haya fruto en él ese que se hace para comer y es para comer no para fumar entiende la idea para prenderle fuego y que va para prender un tubo una tabla ni nada de eso entonces muchas cosas tratamos de tergiversarla buscando nuestra conveniencia personal pero existen citas bíblicas que avalan algo que te diga que el vino o el alcohol es perjudicial para la salud o que no lo podemos leer 4201 si no si no si no lo hemos desglosado vamos a dar un tema completo de ese tipo que probó el lío 21 que dice el vino es descarnecedor la ciudad brotadora cualquiera que puede decir cuando te dice sidra en la biblia es como la bebida espumante ok que tanto incluye ambas cosas entonces aparte de eso también está el proverbio 28 que dice para quién será el aire para que el alcohol para que la comida para que la energía todo esto son ahí oye entonces en ese sentido hay muchas cosas que la biblia da como referencia de que son pecados aunque no esté incluida en los 10 mandamientos porque porque como decía even hace un momentito en general hacía mención de una cita que dice que el pecado también esté aquel que sabe hacerlo bueno y no lo hace por ejemplo ya te dicen a ti cuando te están vendiendo un cigarro te dicen a ti el consumo de esta sustancia tan pronto tú lo consume tú sabiendo que eso es malo ya es un pecado para ti entonces ahora por qué razón por qué razón dios si tiene los 10 mandamientos que podemos decir que es el todo por el cual debemos elegirnos porque no incluyó todas las cosas que son consideradas como pecado en ese coro o sea porque hay cosas externas a los 10 mandamientos que también tengo que cargarme con eso para no cometer pecado tú te imaginas digue el artículo número 1502 de la ley de los 10 mandamientos donde el señor que agarró dos tablas iba a tener que agarrar una montaña entera va a poner esto no se puede esto no se puede no se puede entonces imagina de tus muchachos el día muera de que el monte de ver y el monte la pero bueno yo yo entiendo que no está todo mira lo que es pecado aunque la biblia no te lo diga específicamente pero te lo dice implícitamente porque si no lo dice no es pecado correcto pero todo 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 lo que se considera pecado está en la biblia por ejemplo la biblia no te dice que no puede fumar marihuana por la biblia dice que tu cuerpo es templo del espíritu santo es del principio entiende por ejemplo primera corintios 6 19 lo dice y primera de corintios 3 17 dice si alguno destruye el templo de dios dios lo destruirá él porque el templo de dios el cual sois vosotros santo es donde dice eso primera de corintios 3 17 ok o sea nuestro cuerpo es templo del espíritu santo todo lo que le haga daño a tu cuerpo tú estás haciendo mal con dios que es su templo y contigo mismo o sea no tiene que la biblia decirte a los específicamente eso sí sino que de manera razonable porque la biblia te lo dice implícitamente ya tú tienes que saber que eso es malo excelente eso es como 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 con la pornografía que gente dice pero eso no te lo di mandamientos sí pero la misma biblia dice que todo aquel que mira a la mujer de su prójimo y la codicia ya está pecando y si no es de nadie como es y si no es de nadie y es de su mire haya lo que debemos aclarar hay cosas que no están en los diez mandamientos y son consideradas como pecado también pero hay una razón de ser para eso cristian hacía una un paralelismo que es bastante aplicable en este sentido él decía que si así fuera fuera un artículo tal de tal que si yo cuánto la ley número 2 que si yo cuando artículo la biblia funciona básicamente ese mismo tipo de esa misma forma en el sentido del pecado si tú te fijas las cosas que son pecados que no están incluidos de mandamiento son relacionables a los mandamientos por ejemplo digamos esto yo soy la persona una persona que soy altanerísima la altanería un pecado si o no porque yo me creo superior a todo el mundo esto lo menciona lo de mandamiento pero hay un mandamiento que te dice a ti no tendrás dioses ajenos fuera de mí tan pronto trataron toda la gloria a ti mismo tú estás dejando de darle la gloria a dios que él solamente merece y te atribuyendo tú entonces ya eso vendría siendo como una especie de artículo dentro de ese mandamiento me voy a entender entonces cada vez que veamos una cosa en la biblia que se presente como pecado aunque no esté implícita en los 10 mandamientos debemos ver la similitud o la relación que tiene con los 10 porque siempre existe una relación hay una conexión hay algo que claro claro por ejemplo la biblia no le dice los 10 mandamientos no consulte brujo es verdad me entienden pero dios rechazó a saúl precisamente por eso me está entendiendo entonces lo cuando nosotros vemos la historia dice ok no lo dicen los 10 mandamientos entonces porque dios se lo cuenta como pecado vamos a buscar ahora con cuál de los mandamientos o con cuáles se relaciona ese pecado de saúl ya saúl no está creyendo en la voluntad de dios sino que ya está poniendo a otra persona el concepto de otra persona por encima del de dios está diciendo que cree en dios pero tampoco está honrando su nombre me estoy dando entender entonces muchas cosas que nosotros no vemos en la biblia que lo presentan los 10 mandamientos siempre tienen relación con ellos hay a veces lo dice en otro lado por ejemplo eso de hechicero tú lo ves la historia de saúl pero por ejemplo de toronomio mira que dice de toronomio dice de toronomio 18 9 al 12 cuando entres a las tierras que lleva tu dios te da no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquella tierra y está diciendo que dios tiene eso como abominación el que no se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo a su hija por el fuego ni quien practique la adivinación ni agorero ni sortirero ni hechicero ni encantadores ni adivinos ni magos ni quien consulte a los muertos o sea a veces si no te lo da en los 10 mandamientos te lo dice en otro lado de la biblia que es abominación para jehová y tiene que ver como dice relación con los 10 mandamientos correctamente en ese caso si yo deseo saber lo que lo que le agrada a dios no necesariamente yo tengo que ir a los 10 mandamientos que me tengo que leer la biblia y saber obviamente interpretar que eso a dios no le agrada tú sabes qué pasa hay muchos muchos pecados que son pecados respetables son pecados pero la gente como que así es el pecado pero hombre fíjense que en ocasiones no importa la denominación religiosa hay pecados por lo que no le aplican disciplina nadie tú puedes estar en la iglesia dividiendo bandos y por eso a ti no te van a aplicar de una censura de que no el hermano jeffrey fue le comentó a fulano tal cosa que no era eso porque le puso sopita él lo puso un poco más grande y qué pasó no ese hermano no volvió a la iglesia porque todo el mundo sabe que hay ñoños espirituales gente que tiene que buscarle la vuelta y llevarle la cosa con cucharita se fue ese hermano se perdió un alma pero no el hermano jeffrey no la semana exacto eso es verdad otro detalle hay personas que clasifican el pecado dependiendo quién lo peca eso es verdad es muy para mío es ver hace algo yo sé que está mal pero yo lo tapo porque es el mío jeffrey no me agrada realmente no me agrada y yo digo hermano gaby el hermano jeffrey hizo tal cosa que lo vimos que hizo el mismo que hizo hay que mucho de la cabeza y voló junta equivocada manera pero también existe también otra cosa es la gente que dentro de sus pecados respetables quiere satanizar como yo peca minón que peca minonizar todo me explico bueno te estás comiendo un chocolate te sabía que ese chocolate probablemente lo hacen en la empresa tal que es la misma empresa que hace los alimentos cuando viene a ver eso tiene chocolate pero los 14 de febrero le llevan chocolate por una caja de bombones y por atrás y que tienen café adentro me han dicho que son muy buenos un amigo mío el detalle es que hay gente también que llega a ese nivel de llamar como piedad a lo que es pecado y ver lo que dios no ha dicho como si es si fuera pecado o sea no y por qué para ti sea pecado no porque yo entiendo que su pecado porque tú lo entiendes que el dios no porque la biblia lo dice y eso es algo muy peligroso ahora yo tengo una pregunta importante a ustedes todos los pecados son iguales no porque si son pecado como quiera wey porque algunos tienen más consecuencias que otros por ejemplo el espíritu de profecía dice que para dios todos los pecados no son iguales porque aunque lo considera todo como pecado excelente entiendo entonces pero por el que se va a perder uno puede ser grande eso es lo mismo cuando estoy predicando a la gente yo le digo mira tú no sale de tu casa y me dicen no tú no sale a fiesta no tú no hace esto no no a ver un inquieto hacia afuera y cuando le pregunto eso yo le digo porque el que el que está robando y matando sabe que se está robando se va a perder y tú también aunque no esté robando ni matando ni haciendo fiesta todo te va a perder igual que él no entiendo aunque no aunque no son iguales de igual manera te llevan a la muerte tremendo oiganme bien yo voy a leer una cita del espíritu de profecía que la primera vez que yo leí este libro a mí fue la que más me impactó estoy hablando del camino a cristo capítulo 3 página 30 dice así no todos los pecados son de igual magnitud delante de dios hay diferencia de pecados también oiganme bien como la haya juicio de los hombres o sea así como los 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 crímenes hay algunos que te dan 10 años y otros que te ponen una fianza así no funciona sin embargo aunque este o aquel acto malo pueda parecer trivial a los ojos de los hombres ningún pecado es pequeño a la vista de dios el juicio de los hombres es parcial e imperfecto más dios ve todas las cosas como son realmente ahora viene la parte que más me impactó al borracho se desprecia y se le dice que su pecado le excluirá del cielo mientras que demasiado a menudo el orgullo el egoísmo y la codicia no son reprendidos sin embargo son pecados que ofenden en forma especial a dios porque contrarían la benevolencia de su carácter ese amor abnegado que es la misma atmósfera del universo que no ha sido caído el que comete alguno de los pecados más groseros que pueden avergonzarse y sentir su pobreza y necesidad de la gracia de cristo pero el orgullo no siente necesidad alguna y así cierra su corazón a cristo y se priva de las infinitas bendiciones que él vino a derramar o sea gabriel que puede ser que un orgulloso dentro de la iglesia esté igual dependido que un borracho que esté fuera para que sepa para que sepa yo tengo una cita poderosa para eso diga que cuando yo la leí yo dije y eso fue elena que lo dijo y eso estaba ahí oye mi hermano porque si para donde que yo tengo que mirar que dicen de que te la cámara allá de la cámara sea grande o sea pequeño apártese del pecado porque el camino a cristo dice que lo que tú no venzas te vencerá y te destruirá a ti o sea te va a llevar a la muerte entonces aquí viene la cita que yo me sorprendí está en palabras de vida del gran maestro dicen por si usted considera que pequeñito el pecado dice casi cristianos aunque no todavía totalmente parecen estar cerca del reino de los cielos pero no pueden entrar casi pero no totalmente salvo significa ser no casi sino totalmente perdido aunque sea pequeño el pecado usted está casi salvo pero eso significa que usted está totalmente perdido tremendo como el que va a buscar a veces de casi me la vieron yo hice me tomé la atribución de hacer una listita de algunas cosas que en la vida y la vida presenta como pecado más muchas veces la dejamos pasar por alto ok en esequiel 16 49 presente unas cuantas dice y la voy a enumerar más no voy a leer el versículo voy a dar la cita más no voy a leer el versículo porque no porque la gente que lo comente de abajo porque también ese quien 16 49 habla de la soberbia la glotonería la ociosidad o sea poder trabajar pero no querer bien y la indiferencia a las situaciones de los demás eso es pecado que se cuide que haga su diligencia exactamente yo podiendo ayudar a alguien no lo hago porque no me toca déjame resaltar guay tú sabes que hay gente que puede ser el instrumento de dios para el beneficio espiritual de un hermano de la iglesia pero prefieren ahora es verdad no sé si me entiendo es verdad por ejemplo a mira la hermana maría necesita tal cosa hermana maría yo voy a estar orando por ustedes para que el señor le supla la hermana maría lo que le hace falta es una zapatilla y una y la que le está diciendo yo voy a orar por usted tiene 30 para pero en vez de decir yo voy a orar por usted hermana maría la hermana juana está orando por usted y yo quiero ser instrumento por el que el señor bendiga exacto no sé si no sé si me doy a entender sí 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 a veces nosotros decimos no hay tan necesidad no no yo voy a orar por usted hasta decir yo voy a orar por usted sabiendo que usted puede suplir es una indiferencia y no sabiendo que cuando tú suples tú aún o sea cuando tú suples en ese momento dios te lo recompensa más adelante me llegó un testimonio que tengo de manera breve y es que en mi iglesia acostumbramos a hacer una canasta de hogar feliz que es una canasta donde los hermanos llevan alimentos entonces hay una tómbola con los nombres de los hermanos se saca y esa canasta se le da al hermano y se despide el sábado allá en su casa entonces yo recuerdo que una vez en mi casa puede falta cualquier oye puede falta cualquier cosa pero huevo y habichuela no pueden faltar a eso tiene que estar ahí obligado todo el tiempo entonces yo recuerdo que nos quedaba una última funda de habichuela no que nos quedaba y no teníamos más nada que dar y me puse y yo dijimos nada vamos a llevármela y le echamos ahí en la canasta adivina quién salió en un lugar feliz de la canasta yolanda guzmán hermano lleve a lo hermano lleve otro cosa que la biblia presenta como pecado pero muchas veces la ignoramos es acechar las malas acciones de los demás para acusarles lucas 11 54 exactamente aparte de eso primera de tesalonicense 4 6 agraviar a los demás que es el agravio ofender deshonrar la credibilidad o tomar una decisión injusta en contra de alguien eso es agraviar la biblia lo presenta como pecado una fuerte es de aquí el 34 4 al 8 cuando un pastor descuida sus responsabilidades está cometiendo pecado ese aquí el 34 4 al 8 otra importantísima diga solamente el pastor o cuando te dan un cargo el ministro el ministro el ministro pero en ese quien especifica dice hay de los pastores así es que especifica ahí pero cualquier ministro del evangelio que tiene una responsabilidad específica le cuenta también entonces romanos 13 7 al 8 dice que no pagar sus deudas es pecado también ay 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 o sea el malapaga el se malapaga en pecado me se vantó y eso 28 aceptar sobornos eso es se veía venir y yo te digo te fulano ayúdame ahí que te pueda la comida o clasificaba por encima fulano pero no lo saque no lo diga pues aquí estamos caliente con campo entonces en judas 1 16 y en salmos 12 3 dice que adular a los demás para recibir beneficios es pecados es decir la lisonja es la palabra que utilice la lisonja es adular a alguien con la intención de recibir beneficios de esa adulación se entiende la idea entonces eso es pecado también judas 1 16 y salmos 12 3 estoy dando la cita para por si acaso es mateo 6 1 al 4 da para que la gente lo vea ese pecado también sigo leyendo éxodo 23 1 aceptar y compartir rumores falsos lo que jeffrey decía del chisme no porque ese no es chismoso ese se reproduce es un demagogo sí porque ese delivery para que le llegue bien la información porque tú dijiste el que el llevar que es aceptar y compartir y escuché esto yo creo que verdad hermano pero búsquelo ahí en la biblia o pregúntele al hermano jeffrey directamente no porque si lo hago mato el chisme es mejor no era tan investigar sino llevar la información tal cual me la dieron y agregar el hito más para buscar la manera de desde que cree una contienda entre los hermanos otro punto la injusticia ese justo ahí primera de juan 5 17 ahora viene una fuerte no comenten esto ya no comenten la biblia dice primero primero timoteo 58 que no proveer para su casa es pecado se entiende es decir no se puede comentar si usted como como son marido como usted quiera llamarlo sabe que tiene la responsabilidad de proveer para su caso es lógico sin embargo si usted no por necesidad o por por escasez y negligencia sino por negligencia propia o por haraganería deja de proveer dice la biblia que usted más impío que cualquier impío o sea que eso es como el que dice no yo me voy a comprar unos zapatos que valen diez mil que si yo uno tenis de ocho mil pesos y tus ciudadanos en chancleta dios mío gracias primera de timoteo 58 dice eso por si acaso santiago 126 dice que no refrenar su lengua también es pecado discúlpame que te interrumpa vuelve y repite el versículo donde se encuentra con una señora ahora que le iba a dar para atrapado primera de timoteo 58 y santiago 1 26 dice que no refrena su lengua también es pecado ahora viene una para los empresarios santiago 53 y 4 el no pagar un salario justo a los empleados también es pecado también es pecado santiago 53 al 4 por si acaso y la última que tengo aquí en lista hay una que dice que el obrero es digno de su salario la última que tengo aquí es parcializarse o tratar con favoritismo a alguien bueno dice la biblia en santiago capítulo 2 versos 1 al 5 que eso también es pecado o sea que hay muchas cosas dentro de la biblia que son consideradas como pecados sin embargo nosotros como cristianos como miembros de juntas como dirigentes la vemos como que no son nada ahora muchas de ellas son de alta afección a la persona de dios bien porque dios por ejemplo cuando yo como como esposo no proveo para mi hogar por negligencia propia no porque no estoy sin trabajo estoy sin trabajo y no por ejemplo si yo estoy sin trabajo y no estoy proveyendo por esa situación se entiende entiende no tengo donde sacarlo ahora si yo no tengo trabajo ni estoy buscando tampoco ni estoy proveyendo hay una ocasión sinvergüenza entonces cuando yo no hago eso yo creo fielmente que yo ofendo más a dios con borracho porque porque dios como cabeza del de de la iglesia provee para su iglesia entonces yo como representa me cabeza de hogar estoy mal representando la imagen de dios me estoy dando entonces de una forma u otra a esos pequeños detalles hay que prestarle atención porque la biblia dice cazar las otras pequeñas que son las que más hacen daño al rebaño entonces otra cosa que es pecado diga no ver vamos a hablar yo te dirá porque hoy lo que dice filipense 48 por lo demás hermanos míos todo bueno verdadero lo justo todo puro lo amable todo lo honorable si hay virtud alguna en esto en esto pensar a men y yo le agrego en esto ve entonces si tú no también no vamos a hablar tu tata está bien de la compra y ahora quiero cerrar leyendo una cita de la biblia y cómo se dice eso parafraseando otra la biblia dice en primera de corintios capítulo 6 versos 9 en adelante dice así no sabéis que los injustos no era no heredarán el reino de dios no es reis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones eso hablando de los hombres ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de dios y estos erais algunos más ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del señor jesús y por el espíritu de nuestro dios sea que a pesar que de que hay una una condición de pecado también hay una solución para el pecado dios nunca deja simple y llanamente el problema sino que también con el problema traerá la solución y la solución que la biblia presenta para el problema del pecado es poner los ojos en jesús el autor y consumador de nuestra fe hay algo ok hay algo que tiene tiene ever puede ser de luego de jeffrey está delante jeffrey esto es así solamente quiero agregar eso justamente lo que dijo gabriel que la gente quizá diga oye pero uno puede hacer nada porque siempre debemos de tener en cuenta lo que dijo jesús ejemplos he dado para así como yo hice ustedes también hagan es así nuestro ejemplo jesús cada vez que yo te vaya a hacer algo decir algo pensar algo usted debe hacerse una pregunta qué haría jesús en mi caso corre eso que es a todos porque todo lo que dice la biblia que jesús fue tentado en todo pero sin pecado ya no peco o sea jesús pasó por todo eso eso le daban chisme jesús le hacía muchísimas cosas a jesús pasó por todo lo que tú estás pasando ahora y más y aún así él no peco y como él pudo nosotros también podemos hacerlo eso y lo mejor la mejor felicidad que podemos tener el mejor gozo es en con unidad cristiana o sea en compartir en compartir con con amistades cristianas porque quizás la gente diga no porque uno no puede hacer nada o nada más que el gozo está en beber alcohol en fiestar o hacer esas cosas que son pecados sino que se puede gozar sin pecado usted es directora del club del club de la escuela de guías mayores usted cambia cambiaría usted cambiaría un campo y que por los gozos que del mundo para nada hay personas incluso que como que te ven en la iglesia y piensan que es aburrida pero yo no saben realmente verdad todo lo que uno goza yo quería hacer un comentario con relación a lo de el dinero porque hay gente que por amor al dinero deja de ser un ente de bendición a veces dice como no si ya yo di mis diezmos y ofrenda porque yo tengo que extender más allá si dios me pidió eso ya yo hice eso ya yo cumplí cumplí ya no tengo por qué correr la milla extra y también hace las personas que hacen completamente lo contrario que hay quienes nos diez no diezman y ofrenda y esperan recibir bendiciones de dios y en malaquías 3 10 más abajo después de que dice que abrirá y derramará bendiciones hasta que se abunden dicen que los que no lo hacen van a recibir maldición yo no sé si tú puedes buscármelo ahí para que lo podamos leer entonces tú a veces ves personas tú ves tú o sea yo fui tesorera entonces tú a veces como como que ves personas y ves que como que igual tiene una situación y dice guau pero no será que si tú quizás fuera fiel esa bendición que no te ha llegado quizás te pueda llegar tú sabes que el concentrismo hace que mucha gente no diga su necesidad en la iglesia también que hay gente que sea uno yo tengo que mantener la apariencia y el enemigo lo está llevando no están pasando una mala situación económica pero no lo hablan con nadie entonces dios puede utilizar a alguien para suplirte a ti pero si tú te quedas en silencio y no hablas ni con el hermano que probablemente te ha mostrado lealtad como la gente se entera que un miembro de la familia tiene una necesidad si usted está guardando la imagen no de que porque no yo estoy guardando porque el señor va a proveerme no hay gente dice yo la estoy guardando para que la gente no diga que yo estoy pasando una mala situación económica no sé si también hay que ser prudentes porque la iglesia es la que se encarga verdad como decía si hay alguien primero debería encargarse para bien cargarse en la que se debería encargarse no me digas tú que tú vas a ayudar una persona y tú tienes que decir junta este mes yo le di una canasta a tal y tal persona porque está en una necesidad tú tienes que decir se le dio una gana a tu hermano a un hermano que lo necesitaba abril dijo que eso es pecado porque muchas veces o sea el hermano quizás sienta un poco de vergüenza quizás se acerca a ti verdad con la confianza de que tú puedes prestarles ayuda y quizás tú lo estás divulgando eso es muy delicado es un pecadísimo usted tenía una palabra y siervo si yo iba a decir algo que a mí me ayudó mucho para no ver los requerimientos de dios como reglas 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 no puedo no puedo no puedo no puedo porque hay gente que se sienten encerrada que no pueden hacer nada fue una cita que leí en el camino a cristo que dice dios no nos pide que renunciemos a cosa alguna cuya retención contribuirá a nuestro mayor provecho en todo lo que hace tiene presente el bienestar de sus hijos y de la cita termina diciendo ojalá que los que todavía no han decidido seguir a cristo pudieran comprender que él tiene algo muchísimo mejor para ellos que por cuanto están buscando por sí mismos en otras palabras todo lo que dice no lo haga es porque dios está viendo que en un futuro si tú lo hace te va a ir mal corre aunque tú vea que el camino está oscuro 7 dice no lo haga no te vaya por ahí porque otras citas les sabe toda la gente dice que si tú pudieras ver el final desde el principio como dios lo ve tú hiciera lo que dios es lo que dios miren finalmente ya gente cerrando este tema acá les recuerdo a cada persona que si va a pecar tomen en cuenta lo que dice pero si ya pecó no se desanime recuerde y tenga pendiente primera de juan 2 1 y hitos míos estas cosas os digo para que no pequeis pero si alguno pecare abogados tenemos para con el padre a jesucristo el justo amén puesto los ojos en jesús el autor y consumador de nuestra fe mis amados esto fue la biblia habla mis hijos ya sabemos que hay algunas cosas que aunque no la vemos como un pecado muchas veces si lo son así que si conoces alguna de esto está cometiendo alguna de ellas apáltate y si hay alguien que tú sabes que la está cometiendo a esto se evita dios le bendiga más de fredado